muy buenas chicos bienvenidos a este nuevo vídeo un tema que es recurrente en la serie ya que todos nos gusta escuchar cuando sucede es acerca de la abuelita de don ramón su abuelita es piches y eso es lo que vamos a ver hoy en este vídeo recordaremos algunas de esas escenas en las que la abuelita de don ramón era la protagonista y ver qué curiosidad nos aporta pero antes de empezar quiero señalar una cosa con respecto a la abuelita de don ramón ya que muchos de vosotros podríais dar por hecho de que esa abuelita a la que se refiere es sin duda doña nieve también conocida como la viscabuela de la chilendrina ya que como también recordarás pudimos verla en un recuerdo que don ramón tuvo en el capítulo en el que el señor barriga iba a echarle de la vecindad cuando se ponen a ver las fotos antiguas en el álbum ahí podemos ver que don ramón llama a doña nieves abuelita por lo que no sería raro que también fuera la abuelita a la que se refiere en sus fantásticas anécdotas y debido al parecido tan claro con la chilendrina se podría decir que la llama abuelita únicamente de forma cariñosa por ejemplo si fuera realmente la abuela de su esposa y no la suya propia en fin lo que sí cabría es que la abuelita de sus anécdotas y doña nieves no fueran la misma ya que don ramón debió de tener otra abuela además de doña nieves es decir una por parte de madre y otra por parte de padre y bueno aunque todos sabemos que por supuesto esto es ficción y que tan solo los gags y anécdotas de la abuelita de don ramón probablemente eran simple parte del guión para ese momento sin intención de crear ninguna trama pero es divertido siempre encontrar estas posibles teorías por cierto que no sé si habrás visto alguna vez a la abuela real del actor ramón valdés ya que curiosamente miguel valdés su nieto publicó en tiktok un vídeo en el que aparece su abuela de verdad ángela angelini stock la cual llegó a tener nada más y nada menos que 16 hijos cuatro veces gemelos pero por desgracia todos ellos fallecieron a excepción del niño que podemos encontrar en esa foto y si este es rafael gómez valdés angelini stock el padre de don ramón sin duda la abuelita de don ramón tuvo que ser una señora muy fuerte debido a tantas dificultades que tuvieron que pasar y quién sabe si don ramón hacía alguna vez algún guiño a su abuelita de verdad bueno ya después de esta larga introducción vamos con el tema que nos interesa y es ver esos momentos en los que se hace un chiste acerca de la abuelita de don ramón y que éste luego completará con un dato muy curioso sobre ella aunque también sabemos que en otras ocasiones no añade nada como podemos encontrar en el capítulo ensuciando a kiko en el que simplemente harán el chiste de meterse con su abuela número 1 así que vamos a ir al capítulo de los globos en el que por cierto don ramón trata de dar una enseñanza a los niños acerca de ayudar a los demás cosa que aprovechan para también hacer un chiste con don ramón y la bruja del 71 fue porque todos debemos de hacer los labores entre nosotros los mismos entre los semejantes y randamón es muy semejante a la bruja del 71 veremos que el chavo tratará de llevar a cabo esta enseñanza de don ramón e intentará ayudar a doña florinda pero debido a que éste no entiende muy bien cómo debe hacerse más que ayudar acaba entorpeciendo y además insinúa que don ramón llamó vieja a doña florida porque rondamón dice que tenemos que hacer favores a los demás sobre todo a las señoras que ya son viejas lo que por supuesto a continuación vendrá una buena cachetada entonces después del chusma chusma de kiko en el que se le escapa un globo doña florinda acabará metiéndose con su abuela y el chavo con su típica respuesta y la próxima vez vaya a divertirse con los globos de su abuela son chistosos los globos de su abuelita vamos a escuchar cómo hace referencia a que su abuelita viajó en el globo de canto ya te doy otra no más porque mi abuelita viajó en el globo de canto ya y aquí hay algo muy curioso porque bueno yo creo que podrían ser dos posibles referencias por una parte joaquín de la canto ya fue pionero en la construcción de globos aerostáticos sobrevolando varias veces méxico y también se hizo famoso por tener varios accidentes muy aparatosos además también construyó globos con los que la gente podía darse paseos a lo largo de la ciudad pero también pudo referirse a una película de esa misma época llamada el globo de canto ya protagonizan unas chicas jóvenes que curiosamente llevan el apellido valdés aunque esta referencia es ficticia únicamente para la película y no tiene nada que ver con la familia de ramón valdés pudieron haber hecho el juego de hacer creer que una de esas jovencitas era la abuela de don ramón que dices su país tendrá voz número 2 ahora nos vamos a un episodio muy conocido clases de guitarra no vamos a hablar del episodio ya que todos lo conocemos pero sí recordaremos el momento en el que llega don ramón con su guitarra a la vecindad entonces el chavo le golpeará como siempre y a su vez don ramón sin querer propinará un golpe al voltearse a kiko entonces por supuesto va a ocurrir el momento de la cachetada de doña florinda y le seguirá la broma de su abuelita en esta ocasión comenta que su abuelita fundó el mariachi vargas bueno esto por supuesto es algo totalmente ficticio y en broma ya que su fundador fue el maestro gaspar vargas lópez haya en 1897 se trata de un grupo de músicos que ocupan diferentes géneros musicales mexicanos y cuya fama les ha llevado a realizar giras por muchas partes del mundo número 3 en esta ocasión el capítulo que vamos a comprobar es el de limpiando el patio de la vecindad en el que don ramón con mucho esmero ha conseguido barrer todo el patio limpiando la basura que había en él entonces llegará kiko y con mucha rabia se pondrá a comerse un plátano haciendo que don ramón se enoje ya que éste tira la cáscara al suelo recién barrido entonces don ramón le quitará el plátano tirándolo por ahí y aunque aquí recibirá una cachetada de doña florinda no es el momento en el que vamos a ver el chiste de su abuelita sino más adelante cuando kiko salga de su casa y se resbale con el plátano que había tirado previamente don ramón entonces si llegará a su madre y luego le hará el chiste acerca de su abuelita esta vez vemos que la referencia es acerca de que la llaman la mantequilla aunque lo de mantequilla podría referirse a lo que comenta el chavo de que era resbalosa y esto nos llevaría a una forma un tanto vulgar de considerar a su abuelita por decirlo así querría decir que su abuelita se insinuaba mucho aunque me gusta también pensar otra opción posible para referirse a ella como la mantequilla y es debido de que compara a su abuelita con mantequilla nápoles que realmente es un apodo que adquirió josé ángel nápoles un boxeador de la época que debido a su capacidad para escurrirse de sus contrincantes y esquivar los golpes le pusieron este apodo y aunque cubano de nacimiento vivió en méxico y llegó a ser campeón mundial de boxeo en su categoría número 4 el siguiente capítulo al que nos dirigiremos será el del ladrón de la vecindad este sin duda es uno de los más tristes que podemos ver pero nos vamos a centrar al momento en el que don ramón va a llevar su escopeta para venderla y entonces se encontrará con kiko por lo que éste se asusta mucho esto ocasionará que más adelante aparezca kiko con su mamá para pedirle explicaciones por supuesto acabará propinándole una buena cachetada y entonces veremos qué dice acerca de su abuela y lo que don ramón contesta a su abuelita le gusta la cacería y no te doy otra no más porque mi abuelita fue campeona de tiro al pichón en esta ocasión vemos que también la abuelita de don ramón era practicante de tiro al pichón esta modalidad consistía en que soltaban estas aves para después ser disparadas un deporte que bueno en la época era muy habitual número 5 en fin vamos con el siguiente capítulo en el que escucharemos algún dato gracioso acerca de la abuelita de don ramón y es en el de confusión con la carta pero vamos por el comienzo en el que don ramón está tranquilamente leyendo su periódico entonces llegará kiko a jugar con su pelota justo donde se encuentra él por lo que le molestará tanto por lo que don ramón acabará golpeándole con la propia pelota de kiko haciendo que por supuesto llegue su mamá y se produzca la escena que todos sabemos que va a venir aunque vemos que kiko no consigue hacerle el chusma chusma sí que doña florinda menciona como en otras ocasiones lo que debe de hacerle a su abuela y por lo tanto llegará el chiste con el chavo esta vez resulta que su abuela fue centro delantero de las chivas de guadalajara este equipo de méxico aunque en el momento en el que lo dijo don ramón ya no gozaba de la misma popularidad que antes se había hecho famoso por acumular un gran número de victorias tanto nacionales como internacionales por lo que se podía hablar de ellos como un referente del fútbol mexicano número 6 vamos con otra referencia y esta vez es en el capítulo de los instrumentos musicales pero al principio cuando están jugando a la guerra de la independencia kiko el chavo y ñoño entonces están hablando sobre este tema pero acabarán discutiendo como siempre y el chavo intentará golpear con una escoba a kiko pero en ese momento saldrá don ramón de su casa y será él quien reciba el golpe por lo que entonces doña florinda también saldrá de su casa y al verlo con la escoba que era por supuesto que era el quien quería pegar a kiko así que en esta ocasión vemos que se hace referencia al tema de la independencia también con su abuelita diciendo que fue sargento de pancho villa este fue uno de los principales jefes de la revolución mexicana e icono popular y como curiosidad su nombre real era jose doroteo arango arámbula número 7 bueno estamos ahora en un episodio muy conocido el de las exhibiciones de yo yo al principio don ramón hace un show y vemos también que el chavo estará por allí vendiendo sus periódicos que estás haciendo lo mismo que usted aunque luego después cuando el chavo vaya para la vecindad se les quedarán olvidados y acusará a kiko de haberse los robado entonces poco después don ramón se los llevará ya que los dejó allí olvidados y justo aparece doña florinda por lo que cacheteará a don ramón al creer que fue él quien acusó a kiko levantar falsos es mentir acerca de alguien pero la referencia de que su abuelita nunca usó falsos se refiere a una especie de armazón que se ponen las novias por ejemplo debajo de sus faldas para que adquieran ese volumen tan característico podríamos seguir y seguir viendo ejemplos de las cosas tan curiosas que hizo la abuelita de don ramón pero por hoy ya es suficiente así que espero que te haya gustado el vídeo y también tienes otras opciones para seguir viendo más contenido en el canal aquí en la pantalla bueno pues eso ha sido todo y nos vemos en el siguiente vídeo hasta pronto